Que me gusta a mí una determinada, ¿verdad? Hola gente, ¿qué tal? Chavaldría, ¿cómo estáis? Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Hoy vengo para aquí de nuevo con la caja rural. Quien sea me la ha pedido, no recuerdo... No recuerdo quién era, así que me perdone. Como cantaban los... ¿Cómo se llamaban? Que te perdone yo, que te perdone. Como si yo fuera el santo cachón. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy en Manjaro, Manjaro Linus. En mi Mac Mini Lite últimos de 2012. Ya veis que estoy en Genome, mi entorno preferido. Y bueno, pues os voy a contar una pequeñita historia. Que creo yo que es conveniente que la sepáis. Bueno, este Mac Mini me lo compré en el 2013, 2014 puede ser. Por ejemplo, 2013-2014. Lo he tenido siempre con macos. Hasta hace unos días que le puse Manjaro, le puse Ubuntu. Luego, como Ubuntu OS, no podía tirar en este hardware. Con Ubuntu, pues lo cambié por Manjaro. Y Manjaro está yendo espectacular. Como decía aquel venezolano. Espectacular. ¿Os acordáis? Bueno, lo más freaky seguramente sí. Y bueno, este... A lo que yo quería ir. Este Mac Mini 2012 tiene una salida Mini DisplayPort nativa. Que yo nunca había usado porque no tenía cables ni tenía ningún aparato pantalla o monitor para hacerlo. Después tiene una salida DVI mediante adaptador Mini DisplayPort a DVI. No incorporado. Se vende por separado. Como todo lo de Apple se vende por separado y hay que pagar. Bastante, por cierto. Esa misma salida de Mini DisplayPort a VGA. Se vende por separado. Y la salida DVI de doble canal mediante adaptador Mini DisplayPort a DVI de doble canal se vende por separado. Lo que traía este Mac Mini es un adaptador. Adaptador en la caja. De DVI a... Perdón. De HDMI. De HDMI a DVI. Y yo conectaba mi viejo monitor Asus, que ya lo regalé hace mucho tiempo. Pues lo conectaba yo. Porque en aquellos tiempos yo no tenía monitores HDMI. Así que... Bueno. Pues ahora... Al contrario de mis otros dos equipos. Los dos Mini PC Slimbo One que sí tienen salida. DisplayPort. No Mini. DisplayPort. DisplayPort y HDMI. Puedo conectar mis dos monitores. El Acer y el AOC. El AOC. A ese mismo tiempo. Pero aquí no podía porque no tenía cablecitos. Veis aquí HDMI. HDMI. Que eso es normal. Y la salida Mini. Mini DisplayPort. No es DisplayPort. Sino Mini. Y luego el FireWare. El puerto FireWare. Que eso ya no lo usan ni en su casa. Ni donde lo inventaron. Pero bueno. Entonces ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Pues para tener también aquí en el Mac Mini en Manjaro. Poder conectar dos monitores y poder grabar vigilándome en el OBS allí. Que tengo a la izquierda el monitor secundario y aquí tengo el monitor primario a la derecha. Bueno pues simplemente le he apañado un cable Mini DisplayPort a HDMI. Que lo podría haber apañado antes. Pero como siempre he tenido hace ya tiempo que uso Linux. Mayormente más tiempo que Macos. Y el Mac Mini. Al comprarme el AIMA ya lo tenía en su caja. Pues no me ha hecho falta. Ha sido ahora cuando le he puesto Manjaro. Cuando he visto. Digo bueno pues sería también buena idea enchufarle dos monitores. Y esta marca Rankie. Va a ser una marca o Rankie. Va a ser una marca low cost. Ya tengo varios cables de ellos. Y siempre me ha ido bien. Así que bueno. Ya lo pedí hace días. Pero el tema ahora de la huelga de transportistas. Que hay que estar con ellos. Porque es algo que nos afecta. Tanto a los transportistas. En el precio del gasóleo, de energía. Tanto a la gente del campo. A la agricultura como yo. Como tantísimos otros que vivimos aquí de eso. Los precios del gasóleo y para los tractores, etc. Los piensos, los jabones, etc. Pues no me quejo. Es decir que ha venido de Amazon. Perdieron el cable. Ha venido con muchos días de retraso. Pero me da igual. Simplemente hay que apoyar a los transportistas. Y hay que apoyar a la gente del campo. En su lucha por intentar sobrevivir. Que no está haciendo otra cosa. Pues bueno. Este cable mini DisplayPort HDMI. Thunderbolt. Como es la conexión de eso. Pues me ha llegado hoy. Y lo estoy probando ahora mismo. Nada. Hace 15 minutos que lo he puesto. Y funciona perfectísimamente. El cable viene. Yo he comprado el de 1,8 metros. 12,99. Creo que lo han subido. Ayer. Cuando yo lo pedí. Cuando yo lo pedí hace días. Valía 11. 11 con algo. Creo que lo han subido. Un eurillo. Casi casi un euro. Y bueno. Pues a mí. Lo voy a enseñar por aquí ya. Ok. Ya sabéis el tema este. Y yo simplemente lo tengo por aquí en unas fotografías. Para que veáis. Para que veáis. Pues bueno. Aquí lo he sacado de su caja. Como veis. El Ranky Mini DisplayPort a HDMI. Aquí tengo el Mac Mini. Lo puse así para probarlo. Con el cable HDMI a monitor primero. HDMI a HDMI. Aquí. Veis como funciona perfectísimamente con ambos monitores. Tanto. Voy a tomar una captura de pantalla para la miniatura YouTube. Que me gusta. Ya sabéis como yo no sé editar. Así ya está. Aquí tenéis que funciona perfectísimamente. El cable HDMI a HDMI. Lo he conectado. El monitor Acer. Que tiene más calidad. Más moderno. Y en el cable Mini DisplayPort a HDMI. Pues he conectado el monitor AUG. Ambos con manjaro. Es decir. Mac Mini con manjaro. Quiero decir. Y veis que funciona perfectísimamente. Aquí lo puse para la prueba. Luego ya lo coloco mejor. Y ya está. Y aquí tenéis otra foto. Donde veis el cable HDMI normal. Que va al monitor primero. Al Acer. Y el Mini DisplayPort conectado a la salida. Thunderbolt Mini DisplayPort. Hacia el cable. El monitor secundario. AOC. O AUG. Y veis que funciona perfectísimamente. Me reconoce. Ambos monitores. Sin ningún tipo de. De hacer cosas raras. Podía. El monitor primero. El Acer. Si tiene. DVI. Y el monitor secundario AUG. Este tiene también además DVI. Y este tiene VGA. Pero en VGA. La calidad es como la mierda. La calidad de resolución. El brilli brilli de la pantalla. Es como la mierda. DVI si da buena calidad de vídeo. El VGA no. Pero para que tener ahí un DVI. Podiendo tener en ambos extremos. Ambos monitores HDMI. Ya sea HDMI y HDMI. Como en el caso del Acer. y de mini DisplayPort hacia HDMI como en el caso del segundo monitor. Así que simplemente eso. Comentaros que funciona perfectísimamente. Nos vamos aquí a la configuración de Genome. Ok. Nos vamos a monitores. A pantallas. Y mira. Pues aquí tengo como primaria la pantalla Acer. Voy por aquí. Y como secundaria la pantalla AUG. Ambas son de 1080. Y la tarjeta gráfica que integra este Mac Mini. Es una Intel HD 4000. La viejita. Pues simplemente llega hasta 1080. A una resolución de 60 Hz. Es decir. Lo que me da en ambas pantallas. 1080 a 60 Hz. 1080 a 60 Hz. Que con eso puede ser perfecto para mí. No necesito otra cosa. Nada más. Simplemente comentaros eso. Que ya tengo dos monitores aquí en Manjaro. En el Mac Mini. De maravilla. No hace nada raro. Es decir. Lo reconoce perfectísimamente. No hace parpadeos. El Mac Mini no se calienta. No hace ruido. Así que la Intel HD 4000 puede con ambos monitores a 1080. 60 Hz. Y bueno. Pues veis que no está haciendo absolutamente nada raro. Ni en el monitor principal Acer. Ni en el monitor secundario AOC. De 1080 también. ¿Ok? Bueno. Ya está. Ya estaría con eso. Ya estaría con eso todo. Otra cosa. Otra cosa quería comentar rápidamente. Estoy viendo en Twitter alguna gente que dice que al actualizar Manjaro. Hace unos días, un par de días por ahí ha habido unos datos de los gordos. Ya sabéis que Manjaro actualiza actualizaciones propiamente dicho gordas. Como si fueran ser Bipack a la antigua Sansa de Windows XB. Y hay mucha gente que dice que se le ha roto el entorno gráfico. Que simplemente se le ha quedado una pantalla en negro. Y el cursor. El puntero del ratón. Pues aquí tenéis a mí. En Genome. No me pasa. Yo he actualizado Manjaro. Que lo dejé en Twitter ayer. Porque es cuando conecté el Mac Mini. Tenía el Slimbook. Actualicé Manjaro ayer. La actualización gorda de todo en general. Y que incluía mesa. Incluía en fin todo el tema. Y veis aquí que funciona perfectísimamente. No me he quedado pantalla negra. Con el cursor parpadeando simplemente. Conclusión. ¿Qué conclusión podemos sacar de aquí? Si usáis Manjaro. Usad Manjaro Genome. Ok. Bye. Bye.